Óyeme, amada mía, hoy he descubierto la verdad Yo te fui desde aquel día, que te conocí en aquel lugar Hoy he descubierto que tu amor me ha engañado Estoy destrozado de tanto sufrir No creía que esto me hubiera hoy pasado Ay, amén, no quiero que me pida más perdón Tanto te amé, fuiste mi bien Hoy le pido a Dios que seas algún día feliz Es hora Y yo que tanto te quería Óyeme, amada mía Hoy tu juego tiene un final Y yo te fui porque mentías Cómo me has podido olvidar Hoy he descubierto que tu amor me ha engañado Estoy destrozado de tanto sufrir No creía que esto me hubiera hoy pasado Óyeme, amada mía, no quiero que me pida más perdón Tanto te amé Si fuiste mi bien Hoy le pido a Dios que seas algún día feliz Tanto te amé Si fuiste mi bien Si fuiste mi bien Hoy le pido a Dios que me ha engañado Hoy le pido a Dios que me ha engañado Hoy le pido a Dios que me ha engañado